¿Quieres decir primero la fecha de hoy? Sí, claro. 10 de marzo del 2016. Platícame, Ale, de tus avances. Nosotros tuvimos la sesión hace dos semanas. Correcto. Platícame, ¿cuál fueron tu experiencia después de la sesión de hipnosis? Que entraste a un nivel muy profundo. Te fuiste a una vida del año 1800, donde eres un general, donde te sientes como que no lucharon, o tus jefes como que no lucharon lo suficiente por el país. Pudieron haber ganado y se rindieron antes de tiempo y todo esto. Entonces, después de esa sesión, ¿qué cambios percibiste? Primero que nada, mi trabajo ya no lo sentí como una batalla, como una lucha. Ya al momento de posicionarme en el escritorio, donde tengo toda la perspectiva de la unidad del negocio, ya no lo veía como un campo de batalla, sino simplemente como un trabajo. Me sentí tranquilo, me sentí muy relajado. Ahora, como quien dice, es meramente un trabajo. Sí me sentí incompleto, un poco. Me sentí, los primeros tres días no sabía dónde pertenecía, qué hacía, qué es lo que quería. Me sentía incluso mutilado, como que alguna parte de mí me faltaba. Me sentí incompleto. Con el paso de los días lo fui asimilando. Me fui dando cuenta que realmente eso que yo había dejado, al final de cuentas, no me hacía bien. ¿Eso a qué te refieres? El ver, el trabajo como un campo de batalla. El llegar inmediatamente y cambiaba mi rostro y automáticamente me ponía a la defensiva. Para cualquier cosa, cualquier asignación, cualquier objeción, tanto de los compañeros como por parte de los clientes. Eso se fue de mí. Ahora acepto con facilidad la retroalimentación. En otra ocasión no era tan fácil, ¿verdad? No era tan fácil. Más bien estabas como que defendiéndote siempre. Exactamente, defendiendo mi punto de vista y tratar de imponerlo. Ok. Y si no lo imponía, tratar de dejar con la duda a la persona que me daba alguna nueva estrategia comercial, alguna sugerencia. Pero al final de cuentas, no la aceptaba del todo. Sí. Siempre quería tener la razón. Y si no la tenías y si no aceptabas del todo, ¿qué pensabas en tu interior? ¿Qué decías? Que al final de cuentas, con el paso del tiempo, haría lo que yo decía. Ok. Ok. Eso realmente es un cambio impresionante. Estoy más receptivo en todos los aspectos. Ya no tomo las cosas personales, ni lo tomo como... Eso está bastante bien, ¿no? Es correcto. Bastante bien. Es algo que realmente a mí sí me hacía mucho daño. Me hacía demasiado daño tomar las cosas personales. ¿En qué te convertía? En una persona autoritaria. Poco flexible. Y capacidad de escuchar los demás puntos de vista. O de entender, o de comprender, o de ponerme incluso en los zapatos de esa persona. Por lo regular siempre eran los clientes. Siempre eran los clientes. Este... Ahora... Bueno... Haciendo un ladro del trabajo... Ahora sí tengo el compromiso. No es la palabra, tengo el compromiso. Ahora estoy totalmente convencido... Ajá. De que realmente sí quiero una relación. Sí la quiero. Sí la deseo. Ajá. Y también el sentimiento que se desarrolló, o que despertó en mí, fue la necesidad de verdaderamente amar a la persona que vaya a estar a mi lado. Qué bonito. Pero sí te diste cuenta que en la sesión hubo un momento en que tú te resistías a eso. Ajá. ¿Cómo estuvo ahí que te diste cuenta? Recuérdame. Porque al final de cuentas, era más mi ego, mi orgullo, era más mi soberbia. Ajá. Que no permitía que el amor entrara a mí. La tristeza, la melancolía, era más fuerte eso que permitía el amor. Y ahora ya estás abierto y decidido a esa posibilidad. Es correcto. Y eso está bonito, ¿no? Te sientes contento. La verdad sí me siento contento porque realmente sí estoy convencido. Ya era tiempo, ¿verdad que sí? Ya era tiempo. Porque te diste cuenta ahí en la sesión como que tú las alejabas. Yo alejaba a las personas. Ajá. Anteponía otros intereses míos personales. Y no permitía que las personas se acercaran y cuando se acercaban, era como a medias, ok, hasta aquí te acercas a mí, pero este es tu límite, no pasas de la raya. Ok. Entonces, se alejaban. En la sesión, ¿qué fue lo que sucedió que te hace llegar a esta conclusión? La soledad. O sea, al final de cuentas, la soledad que al final te das cuenta de qué sirve, no sé, dedicarte a tu trabajo, a ganar dinero, cuando al final de cuentas te quedas solo. No lo disfrutas, es una sensación de vacío. Excelente. Y soledad. Qué padre cuando uno llega a esas conclusiones, ¿no? ¿Te sientes contenta? Me siento contento, la verdad que sí me siento contento. Bien, entonces las cosas van mucho mejor en el trabajo. Sí, van mejorando. Claro, hay áreas de oportunidad que realmente sí tengo que trabajar en ellas. Pero digamos que la principal, o lo primario, era la ira y ver mi trabajo como capa de batalla. Excelente. Entonces, ¿esa prueba está superada? Sí, la ira sí, la ira se fue. Excelente, muy bien.